Notarán que nuestro terreno pues es prácticamente verde, de hecho es perfectamente verde, como si hubiera llovido mucho tiempo y nos hubiera quedado una zona perfectamente verde. Eso no quiere decir que esté mal, pero si yo quiero otros tipos de colores, por así decirlo, para el terreno, pues no los tendríamos por ahora. Miren, vamos a irnos aquí a la herramienta de Paint y con la herramienta de Paint vamos a usar también un pincel y vamos a poder pintar las zonas. Entonces supongamos que este es un terreno pues afectado por el agua, todos sabemos que cuando se afecta un terreno por el agua se debe de ver cafecito alrededor, por la arena y la erosión. Bueno, vamos a escoger alguno de estos pinceles, pero nos vamos a dar cuenta de que estos pinceles, aun cuando van a pintar y todo, sí van a pintar en la zona en que yo le diga, con la velocidad y con el tamaño que yo le pida, pero no son lo que yo quisiera, yo quería algo más cafecito. Bueno, puedo apretarle aquí en la flechita y puedo seleccionar diferentes tipos de material, lo voy a escoger esta arena y entonces me doy cuenta de que cambió todo mi modelo. Bueno, ¿por qué cambió si yo nada más quería cambiar en donde iba a pintar? Porque acabo de utilizar el pincel principal y ese pincel es aquel que incluía el material principal. No tendré ningún problema en la ver, vamos a intentar apretar un Do. Oh rayos, no arreglo nada. Bueno, vamos hacia acá y vamos a escoger este. Ahí está. Y vamos a seleccionar entonces otro pincel. Seleccionamos aquí, vamos a escoger ahora sí la arena. Y ahora sí, vamos a hacer un poquito más pequeño el pincel y vamos a pintar esta zona. Si ustedes lo notan, es mucho de tener cuidado de dónde y cómo estás pintando. ¿Ok? Yo la verdad es que ya se los dejo a su consideración, cómo deben de hacer las cosas, pero quiero que sepan que esto ya requiere detalle, atención a los puntos y todo. Por ejemplo, acá no le puse atención y las tres estaban quedando mal y demás. Por ejemplo, ahora voy a irme hacia acá y le voy a poner pintar otra vez. Y vamos a pintar, pero ya no con este pincel porque lo voy a echar a perder. Vamos a escoger este pincel y vamos a escoger a lo mejor este. Y vamos a pintar un pequeño camino por aquí. Vamos a cambiar aquí la velocidad y vamos a irnos por acá. Ay, me equivoqué el pincel, discúlpenme. Por aquí. Si ustedes se dan cuenta, si le cambias la velocidad, puedes hacerlo con un poquito más de cuidado. Si tú le mantienes apretado, tienes que tener cuidado de no desesperarte. Si va a responder, nada más tienes que fijarte bien en qué zona está. ¿Y cómo va a influir? Aquí. ¿Ustedes lo notan? Ahí está. Listo. No habrá ya ningún problema en trazar nuestro terreno como nosotros querramos. Y que se vea con el feeling que nosotros estemos buscando. Lamentablemente el pincel no se puede hacer más pequeño. No es como para trabajar con exagerado detalle, lamentablemente. Y hay algo muy importante que les quiero decir. A lo mejor no te gusta la escala de lo que salió. A lo mejor te parece que la escala de este pincel es demasiado grande. Bueno, vamos a intentar ver por aquí alguna opción. Por aquí notarás que dice Brush Size. Por acá notarás que dice Brush Speed. Que hemos estado usándolos. Pero por acá notarás que dice Tile Size. Miren. Desde aquí puedo cambiar la escala de una forma un poco burda. Pero podré cambiar la escala en dado caso de que no me haya agradado. La verdad es que de lejos sí se ve como Copy Paste. Si ustedes lo notan. Pero bueno. Ya con algunos detalles, algunos elementos por ahí. No se va a ver tan mal. Y listo. Ya habremos pintado nuestro terreno con elementos. ¡Gracias!